¿Cuáles son las fuerzas represivas del Ministerio del Interior del Régimen de Raúl Castro? que es la peligrosidad social predelictiva por la cual miles de cubanos, principalmente jóvenes, han cumplido arbitraria sanción. La fuerza represiva del Ministerio del Interior ha llenado su vivienda por tercera ocasión en menos de un mes y se la llevaron detenida. Dicen que la van a procesar y enviar de inmediato a prisión. Además de Belki Cantillo Ramírez fueron detenidas también las actividades Moraima Díaz Pérez, Joana Quezada Mazabiao y Maidoli Oribe Cardomo. Otra vivienda fue registrada, la de Irene, una vecina de Belki Cantillo. La fuerza represiva la ganaron, la registraron buscando algún medio de trabajo de Belki Cantillo y de su recién fundado movimiento. Lo que Belki Cantillo se burlase de un amplio operativo de fuerzas de la seguridad del Estado, la PNR y fuerzas especiales del Ministerio del Interior y llegase al Santuario del Cobre contra todo pronóstico, contra toda posibilidad. En Palmarito de Cautos se ha desatado una fuerte oleada represiva contra las activistas de esta nueva organización y también contra miembros de la OMPACO. Ayer fueron condenados tres activistas de la OMPACO en Palmarito de Cautos. Yasmany Magaña Díaz, Rubén Alvarado Rey y Omar Pérez Domínguez. Rubén Torres ahí continúa detenido y se dice también que puede ser procesado. También sigue detenido David Fernández Cardoso luego de que allanacen y le robasen los productos que venden en su punto de venta, de productos agrícolas. Estamos hablando de un cuentapropista que es activista de la OMPACO y que recientemente cumplió un año de prisión por motivos políticos. Samuel Lampagón acaba de ser enviado a la prisión de abogadores. El régimen le acusa de propaganda enemiga porque le atribuyen unos grafitis que decían abajo Raúl y que aparecieron en la carretera de Sibonet. Otros casos de retención, último acá en la región oriental.